amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en dj max ya le he dado varias vueltas a las bolsas buscando a ver qué les puedo enseñar mis amigas y claro todos los días hay algo nuevo aquí igual que en todas las otras tiendas cosas hermosas a precios súper rebajados vamos a empezar aquí con las mochilitas de disney este es tamaño escolar salen 30 dólares no tiene el precio original es así muy bella lo único que no tiene la sección para el laptop o más bien no está parero así como acolchonadito pero ven qué bonita qué bonito baila y aquí enseguida está esta del hilo en stage éstas salen 30 dólares también tamaño escolar bien bonita para todos los que les gusta el hilo en stage y ahí tienen una rosadita hermosa imagino que va a ser el mismo precio si 30 dólares también está que dice la en toda la mochila también tamaño escolar sale en 15 dólares ahora las correas y tienen otra de 10 que va a ser el mismo precio 25 dólares en azulito y está esta otra que es un poquito diferente vean todas esas bellezas me encanta igual 30 dólares y tienen una con una mano de oso esto sale en 30 dólares también chance me gusta el color es que está relajante ésta salen 20 dólares en qué bonito se configura como el agua del mar ya me hacen falta mis vacaciones todos una figura al mar tienen otra chance por bien hermosa 20 dólares y es en amarillo también se me hace bonita esta sale en 15 dólares 20 por esta pero qué marca es jansport esta ya la miramos y aquí tienen las que traen la botella incluidas que son tome bahamas y ésta sale a ver tome 25 dólares vean la de harry potter parece que hay dos de ellas éstas salen 25 es así y aquí tienen esta otra vamos a mirar en bolsitas a ver qué nos encontramos ok vean como la que les enseñé de burlington éstas salen 25 dólares y la marca es ésta está ésta de la marca nine west que salen 30 dolaritos en qué hermosura correa esto tiene cierre en el centro dos compartimentos a los lados el material es como empedradito éstas ya las miramos una vez pasada creo que han estado aquí por bastante tiempo son de 50 dólares y la marca es esa tiene cadenita todo en la agarradera de 50 dólares éstas que son italianas porque ahí lo dice es así solamente cierra con un botón ahí y tiene un cierre un me gusta esto que tiene cierre aparte del botón todavía más seguridad está bien verdad hay medio dolor como archivo de chiquitos teníamos chivos mis amigos y por eso como que hay ciertas cosas que me da olor a chivo 50 dólares por esta y también es igual que las anaranjadas que les acabé de enseñar gran kipling en rosadito que salen en el bajo precio de 40 dólares a ver aquí tienen otras cuantas fuchsia es estimar en con tres compartimentos y trae este colgajín salen 25 dólares y aquí tienen otra de betsy johnson que sale en 25 dólares esa tiene cala quitas es así así de adentro 20 y aquí tienen otra que es un poquito diferente que la que está arriba también es creo que italiana salen 60 dólares y es así sí sí es diferente la otra tenía el segurito quien adoradito ésta tiene cadena hasta la parte de arriba ésta es una figura como las primarias que habían llegado hace tiempo atrás pero no lo son vean en versión más barata 20 dólares tiene cadenita y correa en la parte de arriba de 40 dólares ésta viene con esto incluido un compartimento aquí trae estas agarraderas y las agarraderas de atrás salía en 108 dólares original parece que la tienen en este color que es un color como anaranjado la tienen en ah no estas max studios se parecen mucho salen 35 dólares esa creo que solamente en esos dos colores la tiene bolsita de la marca calvin 70 dólares viene con el tarjetero incluido un cierre en la parte de arriba otro compartimento aquí y vean estos maletones de 60 dólares de la marca de la marca y cierra con un botón ahí y al parecer se puede hacer más pequeño de aquí y cerrarse que quede así pero no tiene correa crossbody que es lo que ocupamos aquí está esta de la marca seca sale en 80 dolaritos en 80 dolaritos uy como que se me hace un poquito carita pero está bien hermosa a ver vamos a ver si podemos ver un compartimento dos compartimentos en cierre luego otro compartimento están caras pero están bellas mochilita de la marca seca tiene uno dos tres cuatro compartimentos este que tiene al lado y la correa es así 178 precio original y la tienen aquí por sólo 70 dólares me gusta el color y esto de atrás que son todas negras de la marca seca también salen en 60 a ver dejen nuevo esta para que puedan ver esa bien es así me gusta más esta de la marca coach 150 dólares esta tiene cierre en la parte de arriba se siente como mezclilla la correa para hacerse crossbody está muy bonita y otras kiplings en la parte trasera que me imagino que van a ser de 40 también o no estas son de 50 tiki en white crossbody sale en 40 dólares esta es pequeñita en comparada a mi mano súper chiquita que es esto transparente de 25 dólares y es marca lisa y esta es de la marca Nine West material que les digo que es como alonadito tiene su cadenita y es de 25 dólares y esta solamente tiene un compartimento ahí atrás y es su arrugado que es en 60 dólares creo que va a ser como italiana mis amigas es Jason Wu que ya la hemos mirado en otros colores vean aquí estaba en frente de mí pero tengo que irme detrás de la que está más atrás donde batallamos más para verla en esta Kate Spade hermosa 130 dólares y tiene solamente un cierre en la parte de arriba tiene la cadena no la cadena sino la correa para hacerse crossbody y creo que también la de atrás es Kate Spade si vean que bonita esta es como pebbled leather o piel empedrada parece que le dicen sale 180 dólares cierra ahí y aquí cierra con un ganchito solamente y esta si tiene patitas a ver esta también ven estas están hermosas tienen cadenita toda la parte de arriba son de la marca Jessica Simpson y salen por 25 dólares es así de adentro de 30 dolaritos vamos a quitarle el papel para mirarla bien es así que bonita pero me gusta más esta que también es de la marca Anne Klein verdad que si está más bella esta es de 30 dólares Tommy Hilfiger de 40 dolaritos ven que bonita 128 dólares es lo que costaba al principio tiene su correa para hacerse crossbody y parece que cierre si es un cierre en la parte de arriba Steve Madden's acolchonaditos que están aquí solamente 30 dólares cierran con un botón ahí traen su correa amplia y traen el monederito que va a la mitad de la correa así que así se mira la bolsita bien bonita bueno a mí se me hace preciosa la tienen en azul también la tienen en cafecito así otra Steve Madden pequeñita que sale en 25 Steve Madden 25 también qué bonito todo y parece que aquí tienen otra colchonadita pero esta tiene cierre en la parte de arriba que me gusta más sale en 30 iba pasando por aquí por los cintos y voy mirando que tienen algunas cangureritas de la marca Steve Madden vean esa belleza así es el ganchito para cerrarla y sale en solamente 13 dólares son clear estas tienen varias a ver de la marca B en tamaño extra grande está esta que es de 15 dólares con sus diamantitos todo en el nombre y parece que también las tienen en diferentes tamaños en ML y XL vean otra que es un poquito diferente esta es Fuchsia y también la tienen en diferentes oh es one size así que el tamaño le queda a todos 13 dólares por esta otra de la marca Steve Madden que también es one size súper pequeñitas solamente como para el celular sus tarjetitas cualquier cosita chiquita ya les dije ¿verdad? 15 dólares estas son de 25 dólares de la marca MK ¿dónde estás? precio no le veo el precio aquí tienen otra esta trae su cadenita y cierran la parte de arriba nada más que hay un enredijo mis amigas usualmente estas las tienen por 25 dólares más o menos déjenme a ver si encuentro una que no está enredada para poderles decir el precio bien ¿ok? ¿quién quite y hayan subido? no todavía están en 25 dólares que es esta gris que está aquí tienen bastantitas de esas de la marca Steve Madden doble compartimento 17 dólares por esta tienen mucho cinto de la marca Steve Madden que son como estos y salen en 13 dólares este es tamaño extra grande en Michael Kors casi no no ninguno Vince Camuro que salen 13 dólares son así la mayoría de lo que miro de Michael Kors son cangureritas este que es tamaño LXL pero es Sevilla regular y no es doble vista como les digo a mí me gusta mandarles de doble vista aquí tienen el montón de bolsitas de noche 25 dólares esta está rebajada a 16 que casi siempre traen las cadenitas pero creo que no está maltratada están en buenas condiciones otra que está en 25 dólares y la cadenita de seguro la va a traer dentro vean las muñequeras hermosas que me acabo de encontrar aquí de la marca Steve Madden salen en 20 dólares es como un verdecito y tiene doble compartimento que bien verdad y parece que el compartimento también en la parte trasera vean que bonitas yo aquí metería mi celular y vean todo ese espacio que trae para tarjetas por los dos lados está súper otra Steve Madden pero vean esta que pequeñita para su llaverito 10 dólares solamente tiene espacio para sus tarjetas un cierre un compartimento pequeño y luego tienen estas que son con anaranjado es así salen 13 dólares cierre ahí compartimento para sus tarjetas les digo que Steve Madden se está volando la barba con sus cositas que están enviando muy pero muy bonita mercancía esta es de la marca Anne Klein y sale en 15 dólares aquí tienen la misma Steve Madden pero en diferente color mis amigas como en estos ya saben que no podemos mirar el precio porque no los escondieron aquí dentro de esta caja de vídeo pues bueno aunque sea aquí les va ok ustedes miren si les interesa alguno me preguntan y podemos preguntar el precio de él que no me queda ¿no? es que no se en cuanto más se se Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está uno enrosadito con perlitas en todo el vestido. Vean eso. Parece que estos salen en $20. ¡Qué bellos! Aquí van los de hombre, ¿ok? Porque no es justo que miremos los de mujer y los de hombre no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí están estos Tommy Hilfiger que es un tamaño extra grande. Salen en $15, pero al parecer las tienen en diferentes tamaños. Vamos a mirar la blanca. Este es un tamaño grande y me imagino que va a ser el mismo precio. No, no, esta es de $17. ¿Por qué? No sé, mis amigas. Y también las tienen en diferentes tamaños. Unas en rojo de $15. Esta es en tamaño 2X. Vamos a ponerla ahí. Y a ver. Creo que aquí tienen otras. Es diferente esa a esa. No es la misma cosa. En azulito tienen estas que salen en $15. Estas solamente tienen la bandera al frente y es cuellito en vela. En negro, cuello redondo, $15. Solo con la banderita ahí. Y tienen estas, color salmón, cuello redondo también. Y sale por $15. Me encanta como tienen los bracitos con las mismas marcas y todo conforme a su color. Súper, ¿verdad? A ver, este dice que es el Wrecked Tommy Hilfiger, pero le pusieron algunos chorecitos que no son de esa misma marca. Salen a $15 estos y la marca es Truth Substance. Y parece que aquí hay más Tommy's. $25 dólares por esta. Que hay mucha roja. Hay en azul marino. Que sale en $17 dólares. Un azul bien azul, ¿ok? Ya saben que mi teléfono les echa mentiras. Este sí está bien azul. Si está deslavado, yo les digo. Y aquí tienen el rack de la seca. Que es así, en tamaño extra grande. Salen $15 dólares. Y también las tienen así. Por $15 dólares. Parece que aquí hay en otro color. Pero no son Calvin. Vean, Michael Kors en negro. Salen $17 dólares. Igual las tienen en grande. XL y 2XL. Por fin la hicimos a las cosas de casa. Por mero no llegábamos. Esta de la marca Steve Maren. ¿Para dónde vas, comadre? Y iba para el piso. $13 dólares por esa. Tiene cierre en la parte de arriba. Está bien bonita. Bugatti. Bugatti. La marca de $15 dólares. A ver esta rayadita. ¿Qué es? Kate Spade. Una lonchera Kate Spade. No había mirado estas aquí. Salen $17 dólares. Bien barata. Vean, solamente tiene su loguito ahí. Y cierren la parte de arriba. A mí me encanta la marca de Kate Spade. Lo que les digo. Que donde quiera. Ya está llegando todo lo de Halloween. $15 dólares por esta. Calaca. Este sale en solamente $13. Vean este. Ah, está pesadito. Salen $50 dólares. ¿Cómo la ven? Con dos calacas. Una por cada lado. Ya. Nos salimos de las calacas. $25 dólares por este. Qué hermoso. Seis. $20 dólares. Hasta me pone nerviosa levantarlo. Y vean este. Qué bonito. Sale en $40 dólares. Déjenme ver si lo puedo bajar. Vean esa hermosura. Que creen que ya están empezando a traer todo lo de Faw. Que son las calabazas. Este ni siquiera tiene el precio. No, mis amigas. Ya. Se llenó de cosas. Acá al frente tenían toda la mesa ya organizada. En eso nada más. Les digo que nos están apresurando los días muy rápido. $30 por este. No sé ni siquiera lo que es. Pero vale $30. Se me figura como un florero. ¿Qué? Oh, no. Ahí se le metió una vela, ¿no? Creo que sí. Porque los ojitos para que le salga la luz por ahí. Vean. Una brujilla. Mis amigas. Ya les he contado. $25 dólares por esta. Que yo de chiquita yo no aspiraba ni a ser dentista, ni doctora, ni nada de eso. Yo aspiraba a ser bruja. $20 dólares. Me encantaba. No sé por qué. Pero me encantaba todo lo de ser bruja. $8 dólares. Y mis amigas. Un día que creen que me trepo arriba de una troca con la escoba de mi mamá. Y según yo iba a salir disparada volando cuando me aventara. ¿Cuál? Que azoto al piso y que quebro la escoba de mi mamá. Y que llega mi mamá y me da de escobazos con su palo de escoba quebrado. Y ya. Se me quitaron las ganas de ser bruja. Nunca más lo volví a intentar. Las cosas que hace uno cuando está chiquillo. Yo no sé de dónde se acaban yo las ideas. Y mis papás cristianos. ¿Ustedes creen? Me quería ir yo para el otro equipo. Así que si alguna niñita me está mirando. No es cierto. No huela a uno. $5 dólares por eso. Nada más azote bien rico en el piso. Bueno mis amiguitas. Creo que ya nos vamos. ¿Ok? El eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Es un placer traerlas aquí conmigo todos los días. Nos miramos hasta la próxima. Adiós. Bueno mis amigas. Algo me dijo. Ve a los edredones. Ve a los edredones. Y que corro. A los edredones. Nada más a ver qué encontraba. Tienen algunos de Tommy Hilfiger. Este es Full Queen. Y viene el edredón. ¿En cuánto nos sale? Salí en $70 dólares. Pero creo que solamente es el puro comforter. Y aquí tienen las sheets. En tamaño twin. O las sábanas. $20 dólares. Extra long twin. $20 dólares. Parece que tienen puro twin. $20 dólares. Y aquí hay unas queen. Sí, es un set de queen. Que sale en $35. Aquí está otro. Que dice 100% algodón. Es Full Queen. Y sale en $70 dólares. Otro pero en gris. Que es Full Queen. $70 dólares también. Y 100% algodón. Este sale en $70. También Full Queen. Y 100% algodón. Creo que muchas de las cosas de Tommy. Son 100% algodón. Cosas para la cama. Van $35 dólares por este queen. Igual 100% algodón. Ok. Ahora sí. Vámonos. Que ya lo hicimos muy largo.